¡Rio! ¿Y ese milagro? Hola muchachos, no sabía que estaban en este lugar. Nos da mucho gusto verte de nuevo. A mí también. Hola rica, ¿cómo has estado? Veo que por fin te reuniste con tus amigos. Pues ya ves, yo pensé que ya te habías muerto. Eres genio y figura. Y tú sigues sintiéndote el guapo de la película. No podría ser más sencillito.